Está con nosotros el Intendente José Eduardo Laurito. Una pregunta que va a pivotear entre los temas es, necesariamente, ¿qué prioriza José Eduardo Laurito? La gestión, digamos, hay una teoría que es, no hay mejor candidatura que una buena gestión, para lo que sea, ¿no? Sí, sí. Y la otra es, sin el aporte ideológico, la gestión queda a mitad de camino, digamos. ¿En qué se para en ese razonamiento? ¿Tiene otro? Yo creo que, yo digo, mi breve experiencia, ¿no? Si bien ya llevo unos cuantos años, tampoco soy de los que puedo hablar. Apurecé, mire. Sí, ¿eh? Apurecé, digo. Apurecé, apurecé. No, pero digo, yo creo que va en los tiempos. Hay momentos donde la política es más priorizada que en otros tiempos, ¿verdad? Yo creo que en el tiempo del doctor Alfonsín, claramente la política estaba por encima de la gestión. Argentina quería recuperar valores y cosas que hacen. Después creo que hay momentos donde la gente reclama más gestión. Y este momento donde la gente reclama más gestiones. Y donde reclama servicios básicos. Es decir, hoy la gente, en mi opinión, ha vuelto claramente a decir agua, cloaca, calle, luz, iluminación. Es decir, pero me parece que es por tiempo. Y en el caso de quienes estamos en gestión, creo que tenemos que tener capacidad para saber un poco y escuchar. Yo lo que veo es que hay muchos reclamos por servicios, ¿verdad? Usted me dice, pero siempre ocurrió lo mismo. Bueno, pero me parece que... Claro, porque a veces lo cobran electoralmente. Sí, sí, absolutamente no. Pero digo, y en el caso de la recuperación del turismo, que ya venía, que es muy lenta, porque cuando nosotros asumimos ya había un movimiento destinado a mejorar el esquema turístico, nosotros sentimos que hay un interés y que va a costar. Por ejemplo, la recuperación del Banco Pelay, que nos va a costar, ¿no? Porque, a ver, yo digo algo. Nosotros tenemos que forestar 4.000 árboles en Pelay. Llevamos 2.000. Hicimos mucho. Falta. Tenemos que refular. Refulamos 6.000 metros cúbicos del año pasado y este año 16.000. Ahora nos faltan 8.000 o 10.000 para el sector sur. Bueno, todavía no pudimos inaugurar el camping en serio, porque si no tenemos... Pero yo lo que sí digo es que hemos hecho cosas para que duren, para que, en una palabra, usted dice, eh, pero 100 parrilleros son pocos. Sí, para nosotros nos costaron 1.200.000 pesos, ¿me entico? Entonces nosotros hicimos 50 el año pasado, 50 este año. Y la pregunta es, pero mire que Pelay le faltan cosas. Por supuesto que le faltan cosas. Pero bueno, vamos, el tema es no equivocarnos en año a año e ir mejorando. Sostener la isla, más allá que la provincia nos asiste. Ahora empezó a pagar, nos paga 400.000 pesos en invierno y 600.000 pesos en verano. Pero ojo que nosotros hoy tenemos 63 personas municipales, malos bañeros. Es decir, es un tema, ¿no? Y como la isla no tiene ningún ingreso de ningún tipo, es todo gasto. Y nosotros tenemos una plaza artificial que tuvimos que refularla ahora, ¿verdad? Porque esa no es como a tener paso a ver, una plaza natural. Claro, no es una plaza natural. Aparte sufrió una bajante rápida, hizo aparecer barro justo en el momento que se desarrollaron los fuegos. Y la gente siente que, la gente quiere que a Pelay se lo mejore. Bueno, vamos, y nosotros vamos a seguir, hacer la nueva avenida. Usted dice una pavada hacer la nueva avenida. La verdad fue un tema porque en un momento llegan los ingenieros Rojas y nos dicen, ¿por qué en vez de seguir peleando contra la naturaleza? Los Rojas tienen una condición. En el año 2000, cuando yo los mandé a recuperar Pelay, estaba intendente, ellos vuelven, el papá, que es un hombre de 92 años, 94 años, hoy. Pero en aquel momento, él llega, él tenía mucho conocimiento hidráulico, había trabajado en una empresa importante hidráulica. Y dice, no hay que gastar un peso en Pelay. Hay que gastar en una plaza que se está formando, dice, que la de Paso Veras. Que ya estaba formada, pero no como ahora, que usted vio lo que estaba creciendo año a año, la arena. Y dice, y el corte se da a la altura de buena energía, así que no gasten en Pelay. Ellos mismos vienen ahora, hace tres años, y me dicen, ojo que se está deteniendo la erosión, lo cual no significa que Pelay recupere mucha arena, ¿no? Pero se detuvo la erosión. Dice, sería bueno empezar a intentar refular, refular, todos los años refular, hasta que, bueno, hasta recuperar. Si la arena no se va, que lo aprueba y error. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Y él dijo, vamos a correr una avenida, dijeron. Y no era tan complicado, dijeron, vamos a correr una avenida, así recuperamos playa y reculamos. Ahora, para la gente, no está terminado Pelay, pero ya llevamos dos años firmes. Claro, pero yo le quiero señalar algo que a usted le va a gustar y que creo que a la audiencia también. Ayer me llamaron de Radio Nacional, Buenos Aires, para hacer, ellos hacen una serie de programas respecto de las fiestas nacionales, y por la fiesta nacional de la playa me llamaron y me preguntaron varios aspectos de la fiesta, y entre ellos mucho de Banco Pelay. Quiere decir que está presente nuevamente Concepción del Uruguay en el calendario de playa de verano. Cuando nosotros, cuando a mí me tocó, yo tuve 10 años, 2 años diputado y 8 años en Paraná, yo cuando empecé a hacer la, una cosa es sobrevolar la ciudad y otra es estar en los problemas. Yo sobrevolaba, tuve 10 años afuera, digamos, más allá que uno estuviera, ¿verdad? Pero sobrevolaba. ¿Qué me pasó cuando se hizo la campaña? Yo vi que había un muy interesante movimiento turístico, que otros empezaron, no yo. Entonces, el secreto es continuar eso con la lentitud que tenemos. Nosotros tenemos un grave problema de falta de inversión privada en construcción del Uruguay. Juan, yo fui a hablar con Mosser, el secretario general de Luz y Fuerza, porque acá nosotros necesitamos un hotel sindical sí o sí. En Carlos Paz terminan de comprar, dos sindicatos terminan de comprar hoteles. Uno de ellos camionero, en Carlos Paz. Pero la semana pasada en Colón, Luz y Fuerza terminan de comprar el Quirinal. ¿En Colón? En Colón, sí, compró el Quirinal, ya lo firmó esta semana pasada. Pero, ¿qué quiero decir? Cuando yo voy a hablar con Santa María, portero y, digamos, Suter, él me dice, mira, estamos invirtiendo en Catarata. Bueno, nosotros tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir insistiendo, porque sabe que la ventaja que tienen los hoteles sindicales es que tienen movimiento todo el año. Ahora, estamos necesitando inversión privada. Ahí llegó un inversor que es de Villa Elisa al Gran Hotel. Pero bueno, va a ser lento. Yo creo que nosotros necesitamos... Aparte con una experiencia muy fuerte, quinto elemento. Sí, nosotros nos dimos cuenta ahora con los jugadores argentinos en playa, que nos aprobaron el escenario, digamos, la Isla del Puerto, les pareció buena para realizar todos los deportes. Me parece... Porque, a ver, más de darnos manija, nosotros tenemos que entender que esta gente es gente que está en competencias internacionales. Vino Reutemann, el Cordobé, que estuvo en los Juegos Olímpicos. Vino Ana Galay, que estuvo en los Juegos Olímpicos. Vino el de Caia, que es el subcampeón mundial. Estuvieron todos en Consejo de Uruguay. Y ellos nos decían, es un lindo escenario, pero les falta esto, les falta esto. Porque ellos están acostumbrados a competir en el extranjero. Ahora, ¿qué? Acá estuvieron 1.440 personas durante... Y 23 provincias, 23 colectivos habremos visto. Pero, ¿sabe una cosa? Que eso es para ellos una sorpresa. Dice, esta ciudad, que es más... Primero, que no es tan conocida. Y que a ellos les llamó la atención como una ciudad grande. Es decir, les llamó, dice, pero esta es una ciudad más grande que algunas que están a la vuelta, dice. Pero el problema es si ellos dijeron, hay lindos bongalos, pero no hay hoteles. Y esto fue un gran tema que tuvimos que lidiar para atraer la gente, digamos... Por ejemplo, acá vinieron en Bochas hace... Un mes. Vino el presidente de la Federación Internacional de Bochas, que es francés. Así que tuvimos hasta que contratar traductores de la Alianza Francesa. Y claro, hay dos franceses más. Y bueno, ellos cuestionan claramente que están faltando... Pero no grandes hoteles. Dos hoteles, cuatro estrellas. Tres estrellas, casi cuatro. Uruguay soluciona un problema de 200, 300 plazas... Que en otras ciudades están, ¿se entiende? Sí. Ahí, eso de los hoteles sindicales no se me había ocurrido. De todas maneras, siempre... Son los que más trabajan, ¿y sabe qué? Y si usted ve los principales lugares turísticos, los intendentes de cada lugar turístico buscan los sindicatos porque tienen movimiento todo el año. Decía, me extraña como usted que no haya inversión privada local, digamos. Tenemos la tercera o la cuarta plaza nacional de embarcaciones, de placer y deportivas. Es mucho dinero eso, no nace de abajo de una almohada, pero no se vuelca eso en inversión productiva, turística. Mire, ¿sabe por qué defendí mucho Termas Concepción de Uruguay? Porque fue el primer modelo de inversión privada de uruguayenses en beneficio de la ciudad y en beneficio de los intereses privados de ellos, que está todo bien, porque para eso lo hicieron, ¿no? Pero nos está faltando un poco de empuje en eso. Yo ahora cuando veo... Lo bueno, si usted me dice algo que es bueno, se están construyendo muchos edificios en la ciudad, si usted ve el de Río Uruguay, tiene el de Río Uruguay frente al cementerio, pero después está teniendo 13, 14 edificios en este momento en marcha de desarrolladores urbanos, que en su gran mayoría son de Concepción de Uruguay, dos no, ¿verdad? Pero, bueno, yo miro lo positivo, ahora nos está faltando un poco de inversión, ¿verdad? Nos está faltando un poco de inversión y después tenemos otro problema. Acá en Concepción de Uruguay hay una sala de juego. Si usted se fija, en Paraná el mayorazgo lo tiene uno de las salas de juego. Si usted va a Victoria, el grupo Mautone, que está en provincia de Buenos Aires, tiene el hotel que es la principal, con las termas, las termas son privadas en Victoria, no son de gente Victoria. Pero, si usted va, por ejemplo, a Gualeguay, tiene una inversión privada de un señor que vendía artefactos eléctricos, tiene un fantástico lugar para una ciudad que no es turística. Si usted va a Gualeguaychú, tiene inversión privada, por ejemplo, los Yabrán, ahí al lado del puente que conduce al Parque Unzué, pero a su vez tiene dos hoteles que tienen que ver con el juego. En Concordia usted tiene dos hoteles que tienen que ver también con el juego. ¿Qué quiero significar con esto? Que ya que vienen, que inviertan, pero en Uruguay ese escenario no se ha dado. El casino es del IAFA, más allá de que es un tema complejo, porque quién alquila las máquinas y todas esas cuestiones, que es un tema argentino, no nuestro. Y todos los jugadores, ninguno de Entre Ríos, son todos venidos de fuera de la provincia. Sí, y hay un ambiente poco propicio encima, porque está bien, déjeme decirle, corre por mi cuenta y riesgo lo que voy a decir, pero creo que el gran proyecto integral de turismo que llevó fue un globo que ni helio tenía, estaba inflado a pico. No, generó confianza en la gente. Y Perico, no iba a generar confianza, una cosa que uno veía que era mucho más entrega de patrimonio que devolución de inversiones, sinceramente. Yo cuando asumo estaba ese contrato y había un interés de la gente que se devolviera al patrimonio municipal esos bienes. Yo la primera vez que me senté a hablar con ellos, les dije, mire, yo no entro a discutir si la inversión es buena, si la inversión es mala. O sea, el ciudadano de Concepción de Uruguay no tiene confianza en este proyecto, y sabe qué, y está entregando bienes que son propios. Entonces yo quiero que ustedes me entiendan que yo no quiero discutir con ustedes, capaz ustedes lo guíen las mejores intenciones, pero esto entró mal y tenemos que cerrarlo. Y yo, porque usted me va a decir, pero usted no quiere inversores. Bueno, en este caso no había confianza. No hubo confianza, seguro. ¿Cómo está el tema de seguridad para usted? Digamos, parece una ciudad tranquila, a mí me parece que... No, 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 mire, primero, Concepción de Uruguay es un departamento y una ciudad que tiene los mismos problemas de seguridad que se tienen en muchos lugares. Desconocer que hay problemas de seguridad, decir que no hay problemas de seguridad es mentirnos a nosotros mismos. Hay problemas de seguridad y nosotros tenemos que escuchar a los vecinos. ¿Qué es lo que hemos logrado después? Pues, mire, yo le digo que todo demora siete años, fíjese, le voy a nombrar algo que me demoró siete años. Pero lo único, lo digo ahora ya que me quedan dos años, ¿no? El único secreto es no bajar los brazos. Usted sabe que yo el 19 de febrero del año 2010, un día de mucho calor, donde se hicieron muchos anuncios para la ciudad, por ejemplo, la UADER, que felizmente el edificio de Ciencia y Tecnología ahí en Belgrano y 25. Ese día nosotros anunciamos que en el Hospital Viejo se iba a construir un... digamos, lo que se denomina, denominaría la Universidad Policial, que no es así. Es un convenio de la UADER con la policía para que los oficiales, los alumnos que aspiran ser oficiales de policía que se forman en Paraná, vengan el último año a hacer la licenciatura en seguridad pública, a terminar la licenciatura en seguridad pública a Concepción de Uruguay. Bueno, este tema demoró, 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 pero ahora se confirmó hace unos días cuando vino la Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, y el Jefe de Policía, Manley, y usted va a tener a partir de marzo del año que viene 53 oficiales de policía. Ahora voy a contestar su pregunta. Esos 53 oficiales para recibirse van a ser pasantía en la calle. ¿Quiere decir que nosotros vamos a incorporar a la policía? No diga 53, póngale que vayan haciendo por mitades, pero va a ser importante en una ciudad donde la gente no se inscribe. Uruguay tiene mucha gente retirada de prefectura, del ejército, de policía federal, de gendarmería. Y ¿sabe una cosa? Hoy es una de las ciudades que menos inscribe en estas fuerzas. Y bueno, porque yo voy preguntando y en el momento que yo estoy planteando cómo se ha debilitado gendarmería en Concepción de Uruguay, cómo se ha debilitado la policía federal, cómo se ha debilitado prefectura, entonces nosotros, y además se acuerda que cuando entraban los jóvenes les pagaban los adicionales y los llevaban a Provincia de Buenos Aires, qué sé yo, en San Isidro, prefectura, a La Cava, gendarmes de aquí que iban a Ejército de los Andes, a Fuerte Apache, ¿me explico? Todo esto es lo que yo creo que nosotros, nosotros venimos trabajando. Ahora nos entregaron 16 cámaras, más las que compró la gestión de Carlos Sheppel, nosotros las vamos a seguir comprando, nosotros necesitamos por lo menos 18 lugares en la ciudad, así que nos falta. Y nosotros, contesto, vuelvo al principio a su pregunta, claro que hay problemas de inseguridad, nosotros no podemos engañarnos, pusimos un destacamento, porque, a ver, Concepción de Uruguay, tiene 3 comisarías, ¿cuándo se abrió la última comisaría de Concepción de Uruguay? En el año 1988. ¿900? Antes del 2000. Sí, 1988, es la última comisaría. Usted tiene 10 comisarías, 10 comisarías en Concordia, 8 en Gualeguaychú, que tiene 11.000 habitantes más que nosotros, y 3 en Concepción de Uruguay. Entonces yo, ¿qué es lo que le plantee para corregir semejante desfasaje a la policía? Pongamos de destacamento, es decir, cosas chicas en varios lugares, cosas de tener presencia policial. Claro, pero vino una sola comisaría. Una sola, que es el container que fue al sector de la escondida, digamos. Sí, digamos que... Pero necesitamos, necesitamos 3, 4 lugares más, más allá a la comisaría cuarta, que yo no me niego a la comisaría cuarta, como yo le digo, háganla. Pero nosotros no queremos tantos policías en un lugar, queremos policías distribuidos en varios lugares, con centrales, como son la jefatura y las otras comisarías, y nos parece... No, probablemente lo que habría que hacer es desarrollar o descentralizar geográficamente las comisarías actuales, digamos, con una dependencia mayor. Y sí, y sí, bueno, la comisaría cuarta sería en Villa de la Loma Sur. No nos estamos poniendo... Y ahí hay... El año 2004, lo empezó, lo empezó, ¿se acuerda cuando hubo el doctor Carrozo en eso? Sí. Año 2004, hoy es 2017, 2018 ya. Claro. Bueno, tiene 3.000 personas allá. Y ahí... Estábamos hablando la otra vez que... del tema de las farmacias de turno, que a veces está... Acá en el centro tiene usted farmacia San Roque, Arispe, Alberdi, Gardenia... Milen. Y la última farmacia hacia el oeste es la farmacia del oeste o la farmacia viva, la digo yo, y bueno, y de ahí para allá, desierto, y va de alguna manera atada a alguna cuestión de planificación también. Yo creo que hay 3 ciudades ya. Sí. Una hasta la 19 del oeste, otra la 19 del oeste hasta el camino viejo de Galehuaychú, y somos la primera ciudad que hemos chocado con el autovía. La primera. Todavía Concordia no chocó, Colón no chocó, San José no chocó, Gualeguaychú no chocó y Uruguay sí chocó. Entonces Uruguay ya tiene lo que es Palermo, Bicipódromo, me explico todo, Barrio y Podromo. Tenemos 3 ciudades y como bien usted dice, faltan servicios en el segundo sector, ni que hablar en el tercero, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros estamos planteándonos, ahora, ahora, estamos planteándonos cómo podemos establecer un servicio de bomberos, cómo podemos establecer un servicio porque estamos sacando la cuenta de que por lo menos usted necesita una autobomba que llegue al lugar del hecho mientras llegan las otras, por justamente la distancia que supone llegar desde el cuartel de bomberos. dejo un tema, otro tema, nosotros ahora vamos a poner 400 mil pesos en las 192 viviendas para el centro de salud que comenzó con el presupuesto participativo, nosotros vamos nada más que a completar una obra ya empezada, hace años, pero justamente porque tenemos que intentar encontrar lugares sanitarios que permitan una rápida... El otro día cuando nos reunimos con Godoy por el tema de las acacias que es este proyecto de barrio privado de 90 y pico de hectáreas, ellos nos planteaban el tema de bomberos, el tema del centro de salud, el tema de escuelas, una nueva escuela... Y ya la Roma Sur es un laberinto hoy y la generación de nuevas viviendas que es un tema que no me quiero perder la oportunidad de hablarlo con usted, está teniendo hoy precisamente en esos lugares un desarrollo que va a dejar un montón de gente desamparada al menos de ese servicio, del servicio de bomberos por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros estamos pensando ahora en este tiempo, me refiero al año 2018, a ver cómo podemos ayudar para que se construyan algunas instalaciones... A ver, está la comisaría cuarta, nosotros lo que estamos necesitando es la comisaría cuarta, ¿dónde iría la comisaría cuarta? Al lado de la escuela de Villa de la Loma Sur. Que hecho sea de paso, déjeme decir algo que para mí es un... A ver, a veces uno tiene muchas cuestiones complicadas y de vez en cuando alguna alegría, pero yo siento que hemos podido en 10 años desarrollar en el sector educativo 6 nuevos edificios, que para mí es un gran orgullo, porque cuando nos planteamos hace de... con Mari Córdoba hace 12, 13 años, yo le dije, Mari, ¿cuál es el principal problema que dice la falta de escuela en el sector oeste de la ciudad? Hay que empezar a trabajar en eso. Esto fue hace 12 años, año 2005. Y usted sabe que si usted se fija lo que ha costado construir escuelas en la ciudad, construir 6 en 10 años no es poca cosa. Se hizo la escuela Rolando, que se inauguró en el año 2009, nosotros la empezamos en el 2002, esa vía era de la primera intendencia, digamos. La segunda fue construir la nueva escuela en Barrio Hipódromo, la Martín Fierro, que necesita un secundario ahora. Después, la tercera fue la Villa de la Lomas Norte, donde usted lleva a un chico a la sala de 4, 5 y lo va a poder ver egresar en el secundario, es decir, tiene el ciclo de 14 años, después tiene la escuela de Villa de la Lomas Sur, que comienza con el ciclo lectivo el año que viene, me explico, tiene la Leprati, que es la que hicimos detrás de la escuela Tucumán, ¿verdad? De la 92, y ahora se empezó a construir, ya se está construyendo y se puede ver en el 192 vivienda, frente a las viviendas que están construyendo los docentes, se puede ver una escuela que para mí va a ser un orgullo, que es una escuela que peleamos mucho por eso, hace 7, 8 años, que es la nueva Escuela de Educación Técnica y Formación Profesional, porque si de algo tenemos que enorgullecernos en estos años es que la educación técnica y la formación profesional tuvieron un gran auge, y yo creo que hablar de educación, trabajo y producción es un gran secreto de la persona, ¿no? y esa escuela va a estar en el sector oeste, ¿qué digo? Tenemos que ir con bomberos, tenemos que alimentar los centros de salud que están en ese sector, tenemos que fortalecer el tema escolar, todo esto es verdad, pero como bien usted dice, y vos lo digo también, hay tres ciudades, una hasta la 19, hasta el monumento turquiza, otra hasta el monumento, con diferentes problemas, ¿no? que uno más o menos cuando hace reuniones o escucha a vecinos, ve que los problemas son comunes, de entre las 19, principal problema, no tenemos agua, no tenemos presión de agua, el segundo problema, las calles de tierra, y después aparecen este otro tipo de problemas, ¿me explico? Quería no perder la oportunidad de hablar del tema de viviendas, porque se viene una etapa complicada, en los años anteriores de gestión, tanto como vicegobernador, como ministro, y ahora como intendente, usted fue un gran impulsor, un gran... 2014 vivienda. 2014 vivienda. Bueno, pero le voy a contar algo. Y ahora viene un momento complicado, porque al revertir, digamos, la nación, su relación con los institutos de viviendas provinciales, se ha formado ahí un nudo, ¿no? Bueno, este tema trato de ser lo más claro posible. Primero, yo se lo dije al ministro Frigerio hace tres semanas, cuando estuvimos reunidos en Concordia, que tuvo el gobernador y todos los intendentes justicialistas, que somos 32. Uno está muy preocupado por la política de vivienda, y yo también le reconocí errores propios. Le digo, nosotros, mi signo político, fue capaz de perder el Banco Hipotecario Nacional. Fuimos capaces de perderlo. Así que yo lo reconozco. Le digo, yo no estoy... le digo, y seguramente muchas cosas se hicieron mal, y está todo bien, se hicieron mal, pero también reconozcamos otra cosa. El Instituto de Vivienda Provincial construyó en Concepción de Uruguay en 56 años 2.600 viviendas hasta el año 2007. Y además hay que agregarle a Concepción de Uruguay 700 viviendas más, 750 viviendas más, que tienen que ver, por ejemplo, con el barrio Zapata, que se hizo bajo un programa Nación, Provincia, Municipio, Comunidad, el barrio 30 de Octubre, el barrio Malvinas, el barrio La Cancha de la Liga, que son gestiones de la Intendencia de Godoy, el barrio San Miguel, que anduvo Celsi, el barrio que tiene que ver con las viviendas del barrio San José, que anduvo Bermúdez, el barrio Óbrego, que fue una conquista de los trabajadores municipales. Así se construyeron 750 viviendas más. ¿Qué quiere decir? Que en 56 años póngale 3.400 viviendas. ¿Cuál es nuestro orgullo? Que nosotros entre el 2007 cosa que yo tengo que agradecer en su momento al gobernador Uri Barri, como tengo que agradecer. Es verdad que no es fácil esto del tema vivienda porque él nos posibilitó ir a Buenos Aires. Él, digamos, nos abrió la puerta para que nosotros fuéramos a Buenos Aires a pelear para viviendas, para Concepción de Uruguay. Y con las que todavía faltan entregar porque se están terminando de construir, se están entregando desde el año 2007 hasta hoy 2014. Entonces, 3.456 años, 2014 en 10 años, 11 años, 10 años. Para mí no ha sido sencillo todo este tema. Es más, el asfaltado, hago una anécdota. El día, que no me acuerdo bien si fue el 30 de noviembre del 2010 o primero de diciembre del 2010, se entregaron 600 viviendas en Colonia Avellaneda y al mismo tiempo fue la primer salida cuando era presidenta Cristina Kirchner después de la muerte de Néstor Kirchner. Fue la primer salida al interior, fue a Paraná y nosotros al mismo tiempo tuvimos la inauguración aquí de 252 viviendas que eran 192 más, la 192, ¿verdad? Más 60 del BICOER que eran del cooperativo de vivienda en Terriana. En ese momento estaba sentado en una esquina mientras esperábamos porque el acto se demoró una hora y media un señor que estaba en ese momento con una enfermedad oncológica después murió de eso que era el titular de vivienda que era Luis Bontempo un señor de Chivilcó y estábamos sentados ahí y en un momento él me dice pero che, qué mal que están estas calles. Bueno, de ahí nació la idea de asfaltar no la 32 que es el dinero que se le sacó al bañero y tapé pero bueno, era una obra demasiado importante así que está todo bien. ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, y asfaltaron y la nación después de pelear bastante nos dio todo el dinero para asfaltar ese sector de vivienda y fue esa charla vio a veces cómo son las cosas y me dijo un tiempo che, estas calles son un desastre y le digo bueno, le falta falta ahora no pensará que lo vamos a hacer nosotros le digo bueno y terminó pero qué quiero decir hay un problema ahora la gente no quiere ir al banco la gente no quiere ir al banco si no le dan tasa fija ¿se entiende? entonces yo se lo plantee con todo respeto al ministro Frigerio con el cual tengo una correcta relación y le dije mire ministro va a haber que revisar la política de vivienda porque ¿qué es lo que dice Frigerio? no, dice las viviendas y APB están más orientadas hacia el sector del empleo público que hacia el sector privado y pongamos que tenga razón el ministro hay que analizarlo pero ¿qué es lo que digo? los institutos de vivienda ¿con qué dinero se manejan? se manejan con el dinero Fonavi que la provincia es un fondo que surge los recursos de coparticipación Fondo Nacional para la Vivienda que son alrededor de 500 millones más lo que recauda que recauda 16 millones de pesos por mes de cuotas el APB que ahora vio que se puso un poco fuerte para todo ese dinero lo tiene que reinvertir en vivienda pero no hay rentas generales de la provincia entonces si no ordenamos este tema y se lo hacemos sencilla a la gente ¿qué es lo que me decía o nos dice el gobierno de la nación? nosotros queremos que se vaya al banco se consiga el préstamo avala la nación digamos yo creo que vamos a tener que revisar un poco nosotros en el caso de las 350 viviendas teníamos 483 trabajadores si bien es cierto que hay más trabajo en el sector privado de la construcción no hay más trabajo en el sector público entonces bueno ahí tiene usted el problema de Copul que ha terminado de entregar dos barrios de vivienda y queda con la mitad de la dotación 100 trabajadores menos porque es una enorme 350 viviendas de esas 300 viviendas 200 construyó Traza 100 construyó Copul y 50 Berwar entre las 3 empresas tenían 483 trabajadores a medida que se terminan en esas obras no es tan sencillo que esas personas ingresen al sector privado es cierto que en la construcción hay más trabajo por lo que escuchamos pero no si no alcanza para compensar esa falta de construcción de viviendas públicas ¿entiendes? además es una estadística general intendente digamos si puede haber más trabajo por obra pública pero si están construyendo no sé es una barbaridad un mal ejemplo un aeródromo y contratan toda gente que vaya a trabajar a pala pero son tantos en Córdoba acá digamos el concepto general en este caso no es abarcativo de la problemática local y después hay una cuestión que si nosotros ya tenemos que soportar como han anclado en contra del desarrollo local o de comerciantes locales todo lo que ha sido lo electrónico ahora los supermercados ahora la ropa también ¿verdad? que nos vienen que nos han venido de todos lados también usted sabe que había mucha gente que por desconocimiento cuando acá había 17 asentamientos en la ciudad decía gente de afuera no había gente de afuera pero usted sabe una cosa por primera vez han empezado a aparecer personas de otras provincias de la Concepción de Uruguay por ejemplo provenientes de Misiones ¿por qué llegaron? porque trabajaron para la construcción acá 60 kilómetros y después se vinieron a la Concepción de Uruguay no se quedaron en la ciudad donde trabajaban bueno algo parecido a lo que le pasó a Concordia en su momento sí algunos colombianos algunos colombianos tenemos algunos paraguayos que también tienen que ver con el trabajo de la construcción bueno y después tenemos algún regreso de gente que no ha podido localizarse bueno estas un poco son realidades sociales yo la verdad estoy preocupado por lo social yo veo un crecimiento de la preocupación social importante y nosotros ya venimos hace dos meses reuniéndonos dentro del municipio con la gente social para ver cómo vamos a trabajar el 2018 porque la verdad estamos teniendo pedidos que ya tienen que ver con por ejemplo con alimentación que es un indicador cuando aparecen esos temas de alimentación es un indicador sí señor lo entretengo diez minutos más intendente hacemos una pausa tomamos dos mates y cerramos de alguna manera como dije al principio resumir dos años en un rato no es fácil pero bueno ahí vamos saber transmitirte noticias como dije no es fácil transmitirte las redes